Se acerca y crea peligro. Y ahí están moviendo la pelota, tocando para jugar. La forma perfecta de cerrar un manejo de pelota magnífico. ¡Qué pedazo de gol los rivales! No pudieron hacer absolutamente nada ante tanto pase. ¡Vaya bombazo que ha metido Mario! Que le pegó desde el estacionamiento. Y eso que el arquero se había tirado 5 minutos antes. ¡Vaya manera de pegarle a la pelota desde tan lejos además! Y le cae...